¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si, sabes que ya tiene un rato mirando ¡Tengo que bailar contigo! Vi que tu mirada le acaba el tamaño ¡Donde? No es la que el camino que yo voy ¡Oh, no! 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 ¡Pero! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! no, te asimo yo yo si te quiero